... Investigo estructuras de barcos que pueden tener cientos de años de antigüedad. Yo me siento muy privilegiada de poder hacer este trabajo. La arqueología busca estudiar el pasado humano y lo hace a través del estudio de los restos materiales. Esto nos permite ser una fuente independiente en gran medida de la historia. Y muchas veces eso nos permite tener acceso a la vida de personas de las cuales no se ha escrito historia. Alrededor de un naufragio se genera un gran ecosistema. Mi objetivo es observar qué tipo de vida hay en este naufragio. Si él no estuviera ahí, no existiría esa base para que todas esas especies puedan vivir. Juntos investigamos naufragios históricos en las frías aguas de la Patagonia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!